Hola amigos soy Miguel, en esta oportunidad vamos a presentarles un video de como hacemos una propiedad económica y con los nutrientes necesarios para que nuestros peces se desarrollen en salud, vamos a verlo. Acá presentamos los alimentos que van a formar parte de nuestra papilla, vamos a preparar dos papillas, una con hígado rico en proteína que le va a dar el sabor, que le va a agradar los peces y otra la vamos a preparar con atún desmenuzado en agua ya que el aceite no nos serviría pues no llenaría el tanque de grasa. Tenemos avena con vitaminas y nutrientes necesarios, harina de maíz, esta es harina cruda muy conocida en República Dominicana y harina precocida, lo que vamos a usar en caso el que no pueda adquirir la harina precocida pues usa la harina cruda. La diferencia es el tiempo de cocción y a la harina cruda vamos a tener que hervirla más o menos durante 25 minutos, mientras que la precocida con 15 minutos es suficiente. Tenemos espinacas, rica en nutrientes y vitamina también, vamos a preparar una papilla con la harina, la avena, la espinaca y el hígado y a la otra en vez de hígado le vamos a echar atún. Acá tengo un pequeño envase en el que voy a medir o lo voy a usar para medir, vamos a combinar una medida de avena con una medida de harina. En este caso yo voy a usar la precocida ya que la cocción va a ser mucho más rápida, como le dije el que no tenga puede usar la harina cruda. Debo aclarar que la harina es en hojuelas. Bueno acá tengo mi medida, acá tengo mi medida de avena, la voy a echar en este envase donde la voy a mezclar con la espinaca y el hígado. Y acá tengo mi medida de harina precocida. Y acá tengo mi medida de harina precocida. Esta papilla tiene la ventaja de que podemos congelarla y usarla durante varios días. Ahora vamos a aplicar el hígado, pero primero lo vamos a llevar a la licuadora. Vamos a tomar trozos más o menos limpio de grasas. El hígado puede ser fresco, este está un poquito refrigerado. No vamos a usar los corazones. Con ese poquito de hígado está bien. Y vamos a aplicar la espinaca. Eso lo vamos a llevar a la licuadora. Y esta papilla va a ser muy rica para nuestros peces. Acá tenemos nuestra mezcla de hígado y espinaca. Y algo que nos mencioné, por supuesto, una pequeña porción de ajo no puede quedarse. O sea que le vamos a aplicar un poquito de ajo. Y vamos a licuar. Bien, ya licuada la espinaca y el hígado, con su poquito de ajo vamos a proceder a agregar este líquido de a poco a nuestra mezcla de harina y avena. No debemos pasarla de humedad para que luego la papilla quede en su punto y no se desbarate cuando la echemos a los peces. Debemos remover bien para que la hojuela se vuelva una masa homogénea con nuestra harina y los demás ingredientes. Si el hígado que licúan no es suficiente para remojar la masa, pues pueden completarlo con agua. De beber. Bien, ya esa es la textura. Ven, no es aguada, es la textura que yo necesito para que mi papilla quede compacta al momento de echársela a los peces y no se vaya a descomponer en el estanque. El paso que sigue para concluir con nuestra papilla es conseguir una bolsa plástica. En este caso yo tengo una bolsa de peces que usamos para peces. Le voy a hacer un nudo de un lado. Si consigues una bolsa que completa no importa, pero que no tenga colores preferiblemente. Pues esta bolsa la vamos a usar para hervir nuestra papilla, para llevar nuestra papilla a la estufa. Esta bolsa nos va a permitir que nuestra papilla quede compacta y los nutrientes se van a conservar dentro de la bolsa. Luego que tengamos la bolsa ya sin aire y bien apretadita, vamos a hacerla un poquito chata para el corte, cuando apliquemos el corte. Vamos a darle unos giros a la bolsa, en caso de que suelte vapor, pues no vaya a romper. Y al final pues les hacemos el nudo. Igual ustedes lo hacen con la bolsa que usen. Ya esto esta listo para ir al caldero. Recuerden que como es harina precocida, con 15 minutos de cocción es más que suficiente. Si fuese harina cruda de maíz, tendríamos que darle por lo menos 25 minutos. Bien, ya nuestra papilla esta cocida. Una particularidad es que flota ya cuando esta. Ahora la vamos a someter a agua fría. Bien, ya nuestra papilla fría. Pues, vamos a continuar cortándola en rodajas para conservarla y una parte pues se la vamos a echar a los peces. Cosa que vamos a ver más adelante. Vamos a tomar un cuchillo afilado y la cortamos. Como ven la textura esta magnífica. Esta mas o menos elástica como debe quedar. La vamos a conservar, la vamos a conservar en esta forma. Vamos a poner un plástico. La vamos a poner separada, que no se toquen, para cuando se congelen sean fácil de separar. Ya de estas rodajas yo puedo servir dependiendo a dos estanques, a cuatro estanques, como considere, según la cantidad de peces. En esta forma la llevo al refrigerador. El fin de esta papilla es que tenga los nutrientes necesarios y la economía. Ustedes van a ver como los peces arrancan pedazos y la papilla, que esta bastante elástica, se va a mantener sin soltar recibos. Luego de congelado ustedes lo separan unos minutos fuera del congelador y se lo dan a sus peces. Como ven esta papilla no les va a ensuciar el agua, no suelta residuos líquidos que puedan contaminar su estanque. O sea que es una gran ventaja. Y claro, es muy útil que usen un comedero. Hemos improvisado este comedero. Ya lo saben, si les gusto suscribanse, compartan y pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Y ya nos veremos en una proxima. Hasta luego.